Los vecinos del enclave denominado como Paisaje de la Luz continúan en pie de guerra contra la tala de árboles por las obras de ampliación de la línea 11 de metro que se va a realizar en el paseo de la Infanta Isabel y los Jardines Jimena Quirós. Al grito de Cientos de personas han pedido evitar una tala que califican como masiva e ilegal. Madrid es una ciudad que cada vez hay más contaminación, más polución y sobre todo muchísimo ruido. Una movilización a las puertas de la reunión entre la Dirección General de Infraestructuras de Transporte Colectivo y el Ayuntamiento. Nos ha costado mucho llegar al acuerdo con la comunidad y es ahora que está en el tejado del Ayuntamiento donde el alcalde tiene que decir si podemos alterar la movilidad temporalmente para poder salvar los árboles. Piden que se corte uno de los carriles para evitar que los árboles tengan que ser talados. Entonces ahora mismo es el alcalde Almeida quien tiene que decidir si acaba con esos árboles o admite que hay una alternativa que afectando temporalmente al tráfico permitiría salvar esos árboles. Apoyados por Más Madrid, también claman que se estudien otras vías para la ampliación de la línea 11. Hay opciones viables para hacer esa obra sin prescindir de los árboles que son una riqueza y un patrimonio de los madrileños. Y recuerdan que está en riesgo conservar la consideración del lugar como patrimonio mundial de la Unesco. Se pone en riesgo porque la categoría de patrimonio mundial incluye una serie de obligaciones que están viéndose afectadas por esta actuación totalmente unilateral por parte del Ayuntamiento de Madrid y que no escucha a nadie, que no entiende que el patrimonio mundial conlleva conservar este entorno y conservar en concreto esos árboles. Así Más Madrid pedirá un pleno extraordinario en la Junta Municipal de Retiro para que se trate urgentemente esta situación.